Campero, ojo Me ha ganado La mayor de veces Ser un campero de mierda Veamos Voy a jugar esta vez más Calmado porque Este tío es campero pero campero De los camperos Es increíble Se puede estar toda la partida en una esquina Con climos Y es tan tonto Que sé cuando está campeando Que ponen a los climos en el mismo sitio Mira, ¿dónde está? Mira, está ahí Y se va a estar ahí toda la partida Es increíble Hasta que no lo mate ¿Dónde está? Mira pues Pues he ido para el otro lado Hostia Se ha subido para arriba Voy a poner Clems aquí Este tío es mi campero Pues no sé qué ha hecho Para irse Para ponerse arriba No lo sé Es lo que busca Matar y campear Mata a uno Y se campea Y espera con Clems ahí ¿Ves cómo nos asoma ya el cabrón? No, tío No, tío Lo había visto ¿Ves? Si de ahí El cabrón no sale de ahí Ahora si era al fondo Es que Lo tengo clarísimo Es difícil Es difícil Porque Cuando campeas Con la M16 Es difícil sacarla ahí Y me juro que sea Que está en la parte de la izquierda Al fondo Aseguradme que no está por aquí Pero está Ahí está al fondo Es que Está segurísimo Me voy a poner en la casa Esta Estará ahí seguro Es que me lo voy a poner Me lo voy a poner ¿Ves? ¿Lo ves? Es que lo sé, tío No sé todos esos putos respawns Tío Toma Venga Tío, que te la comiste Que no sé de dónde va a estar No, tío Había escuchado un ruido Pero no No era él Madre mía Madre mía, tío ¿La habías visto a eso? What the fuck Cuesta ganar este tío Se va a ir para atrás Es que lo debo Está ahí Está seguido, tío Se ha ido corriendo hasta ahí Voy a asegurarme que no esté ahí Se ha comido eso Está arriba Venga, chaval Ah, pachó Ah, pachó Es que está Puede estar en cualquier esquina Voy a venir por la otra parte En cualquier puta esquina puede estar el cabrón Voy a irme para el otro lado 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 Toma, maricón. Aquí fue el lado donde me ganó, creo, la última vez, no sé si es la última vez, pero el vídeo que tengo subido, el cerdo me ganó aquí, escondiéndose en las minas. ¡Suscríbete al canal! 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 no vienes ahora? ¿por qué? no usas claymores? oh my god pobrecito amigo pobre amigo pobrecito pobrecito oh pobrecito pobrecito amigo francés pobrecito no oh zero kills zero muertes oh 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 la la oh la la oh oh no 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 oh no No, 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 camper. No, no, no. No es divertido, eh. No funny. No. No divertido, eh. No, ahora no. Ahora no, eh. No funny. No, no, no. Vas a perder. Tú pierdes. Zero kills. Noobie. Hello. Noobie. Se ha perdido. Ha tirado el cable. Qué asco, tío. Qué asco. I can't fly. I really, really want you To step outside Meet me at... Noobie.